Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias. Para la zona de frontera, el Bolívar se compra 20 pesos con 80 centavos y para la venta 21 pesos con 40 centavos. El dólar, tasa representativa del mercado en 2.053 pesos con 39 centavos. El euro en 2.596 pesos con 92 centavos. La libra del café se cotiza hoy en 1 dólar con 92.